Ahora mismo es oportuno el dar ese paso, pero creo que el Carlos Pontejón tiene que estar preparado para, igual que han hecho en otros casos, poder llegar a tener un día un entrenador preparado de tu propia casa. La decisión de Pacorrera es una decisión que basa el Consejo de Administración y la apoya después de los informes míos hacia la situación y hacia la decisión que yo considero que se tiene que tomar y ellos como órgano, digamos, de primera línea me la apoyan y se toma la decisión adelante. Con Paco lo que se hace es hablar con él y estudiar la situación juntos y después de tomar un tiempo de reflexión se toma la decisión. Miguel, ¿qué te hace pensar dentro de ese informe, de esas evaluaciones? ¿Qué es lo que os hace pensar que esta plantilla puede dar mucho más de lo que está dando ahora, de aquí hasta la jornada 42? En definitiva, es tan fácil como analizar el balance clasificatorio que ha tenido el equipo desde la primera jornada. Hemos sido un equipo que hemos estado más alto y hemos estado varias jornadas en puestos de ascenso directo. Al final, ha habido circunstancias que el equipo lo han hecho caer en una situación anímica bastante difícil y lo que se busca con este cambio es que primero eso se solucione y es una de las responsabilidades que tiene el nuevo cuerpo técnico y que ya sabe de antemano que es un vestuario que está dentro de la responsabilidad, no de aquí responsabilidad, afectado también por llevar esta trayectoria de resultados y que también son conscientes que ha habido resultados y se han caído por detalles. Muchas veces se ha dado un resultado sin haberlo merecido, pero en el fútbol al final, y más en el fútbol profesional y en la gran responsabilidad que tenemos en este punto 2, los resultados te hacen llevar este tipo de decisiones. Última pregunta. Para el mercado de invierno, el rendimiento de algunos jugadores te hace pensar en hacer más cosas de las que tenías que pensaban, lo digo por casos como el de Sandao, que no ha aportado por problemas físicos, Alex López, que lleva muchísimo tiempo fuera, es decir, ¿va a haber más movimientos, tanto de entradas y de salidas, de los que tú pensabas? Yo creo que todo lo que hubiera pensado anteriormente, lo que estaba pensando anteriormente con Paco Herrera, hay que darnos un compás de espera y de análisis ahora con Rubén. Ahora la llegada de Rubén Baraja lo que me hace es tener una tensa calma, si quieres llamarlo, en el saber de los tiempos tengo que frenarlos y volver un poco con él a trabajar esas decisiones que podamos plantearnos en el mercado de invierno. Y cuando he hablado del mercado de enfadados, como sabéis que muchas veces lo he llamado y tenéis muy fácil de comprobarlo en estas épocas, en todas mis 17 temporadas que llevo en esto, muchas veces el mercado te lleva a abrir posiciones que no tenías previsto por situaciones personales de jugadores que entienden que su momento aquí ha acabado y puede haber un estudio de alguna situación de esas. Y luego está el mercado de que tú vas a él. Entonces hay que valorar tanto una u otra vía de mercado que puede abrirse, tanto a un jugador que entendemos que por su situación y por que una petición y un análisis puede ser estudiado y los que intentamos que tenemos que ir al mercado. Muchas gracias.